¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a PBO Digital. Este es el resumen de las noticias de esta mañana. Proceso a fiscal José Pérez parece estrategia sistemática para neutralizar avances, asegura el ministro de Justicia Vicente Ceballos. ¿Cuánto quisiéramos ver a una institución como el Ministerio Público que levante la voz, se ponga de pie para defender a los fiscales por el contrario, los ponen en tela de juicio sometiéndolos a procesos disciplinarios, afirmó el titular del Minjus. Sin embargo, no tuvo la misma posición para el proceso de calificación del procurador del Estado, Amado Enco. El Tribunal Constitucional evaluará a avias corpus de Alejandro Toledo contra Pedro Pablo Kuczynski el 21 de agosto. El TC evaluará el próximo miércoles el avias corpus presentado por la defensa de Toledo Manrique contra el gobierno de Kuczynski y los ministros que formularon el pedido para su extradición a Estados Unidos. En el documento enviado al Tribunal, Heriberto Benítez, defensa legal de Toledo, sostiene que el pedido de extradición que envió el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski debía tener una copia del documento del delito imputado. Héctor Becerril acudió a la Fiscalía para responder por denuncia de empresaria. El congresista de Fuerza Popular acudió al Ministerio Público para responder por la denuncia de la empresaria Mirta González-Yep, quien reveló que pagó una supuesta coima al parlamentario a cambio de que la empresa a la que representaba ganara una licitación en chiclayo. Según la Contraloría, solo se ha ejecutado el 12% del presupuesto global para la reconstrucción con cambios. Tras los efectos del niño costero en el verano del 2017, el gobierno aprobó el Plan Integral de Reconstrucción con Cambios, con un presupuesto de más de 25 millones de soles para ejecutarse en el periodo 2017-2021. En tanto a la fecha, solo se ha ejecutado el 12% de estos recursos, equivalente a 2.700.000 soles. Ese fue el resumen de las noticias aquí en PBO Digital. Recuerda comentar y compartir este video si te gustó a través de todas nuestras redes sociales, como siempre en vivo en Facebook, en Twitter y en YouTube. Celebra tu estilo con Soda. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Soda Jeans y en Instagram como Soda Jeans Perú. Entérate cómo combinar tus looks de temporada de otoño 2019. Gánate uno de los megacompos familiares que te regalan PBO Digital Mediterráneo. Disfruta de dos pollos a la brasa, dos papas familiares, dos ensaladas clásicas, cuatro palitos de anticucho, cuatro inca colas, cuatro coca colas, para que almuerces o cenes con toda tu familia. Pasa la voz, solo tienes que ingresar al Facebook del PBO Digital, entrar al enlace del concurso mediterráneo y seguir las instrucciones. Ya lo sabes, sigue a PBO Digital en Facebook, suscríbete a nuestro canal de YouTube y disfruta con toda tu familia en Mediterráneo. Conviértete en reportero de PBO Digital. Envíanos tus videos con tus denuncias al más 5116449550. No te olvides, si eres testigo de una noticia envíanos tu video al más 5116449550.